Es difícil conseguir acuerdos cuando se llama a la unidad de los partidos al mismo tiempo que se ataca al rival. Nos referimos a la contienda política que vuelve al barro de las acusaciones por corrupción. En este caso, le toca al Partido Popular sufrir los ataques de José Luis Ábalos. El secretario de Organización de los Socialistas se ha venido arriba con los suyos en un mitin y ha sacado el caso Kitchen. Para Ábalos, esto demuestra que el PP quería permanecer en el poder de forma ilegítima y señala que no es un caso aislado. El ministro de Transportes y número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha garantizado este sábado que el gobierno será implacable contra las críticas a la Ley de Memoria Democrática y ha advertido que la operación Kitchen no es solo un caso aislado en el PP porque a poco que se escarbe, esto es una telaraña. Hace tan solo dos años perdieron el gobierno por una sentencia de la Audiencia Nacional y ahora mismo vemos que aquello se había quedado corto, que a poco que escarben, esto es una telaraña. Un caso que ha tachado e intolerable porque cree que se desplegó no solo para encubrir los delitos en el partido, sino para obstruir a la justicia, ejercer el poder de forma ilegal y evitar la impunidad y la imagen que podría dejar sus batallas electorales. Además, señala que la democracia generosa pero no mancillable ha reivindicado a tres días de la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática. Ábalos ha denunciado que los comentarios de la oposición en contra de la ley son repugnantes y ha asegurado que no tienen cabida en España y no se les puede tratar por igual.